De este lado tenemos a los jueces deliberando, tenemos a varias personas, personalidades del mundo de la magia y del medio artístico que están deliberando en este momento para definir quién va a ser el ganador de este concurso de magia. Están deliberando todos ellos para definir quién es el ganador de este concurso de magia. A los concursantes, Stevie, Bomberman, Adrus, Eagleman, tenemos a Benji The World, tenemos a Karen Sturkey. Karen Sturkey, por favor pongan atención porque luego van a decir, no, el público dijo que era el 100%. Y Mandrake Jr., que es el maestro de ceremonias. Entonces, vamos a esperar cuáles son los resultados que nos den nuestros artistas y figuras públicas que nos acompañan esta noche. Y el otro 25 minutos. Nuestros, me voy a subir por acá, los resultados que finalmente determinen nuestros jueces, magos profesionales, gente del espectáculo y también nuestro público asistente, entre los que tenemos muchísimos magos, por supuesto, pertenecientes al club. Ya les haré el resultado final. Saludos. Bye.